Bienvenidos a nuestra aula virtual, hoy veremos el tema de figuras geométricas. ¿Qué es una figura geométrica? Las figuras geométricas son superficies planas delimitadas por líneas curvas o rectas, como estas que tú estás viendo ahorita y que después vamos a ver un poquito más. Todas las figuras tienen uno o más lados. Los lados de las figuras son las líneas que las delimitan. Las figuras pueden tener lados rectos, como estas, o también pueden tener lados curvos, como estas que tú estás viendo ahorita. Pero cuando vamos a la calle o en cualquier lugar, encontramos figuras geométricas. ¿Ya viste? ¿Viste que sus lados no son iguales? Lo que acabamos de decir es que las figuras tienen líneas rectas y también tienen líneas curvas. Vamos a empezar a ver el cuadrado. El cuadrado tiene cuatro lados iguales. Uno, dos, tres, cuatro. Y todos sus lados son líneas rectas. ¿Viste? Miden lo mismo porque son iguales. Ahora veamos el triángulo. El triángulo tiene tres lados. Uno, dos, tres. Todos sus lados son líneas rectas. Pero ¿viste que no todos sus lados, algunos, los tienen iguales? Observa las figuras que te pongo aquí abajo. Hay triángulos que tienen sus tres lados iguales. Estos son los triángulos equiláteros. Hay triángulos que tienen dos lados iguales y uno diferente. Estos son los triángulos isósceles. Pero hay triángulos que tienen sus tres lados diferentes. Estos son los triángulos escalenos. Estos son los triángulos que tienen dos lados iguales. Ahora vamos a ver el rectángulo. Estos son los triángulos que tienen dos lados iguales. Estos son los triángulos que tienen dos lados iguales. Uno, dos, tres, cuatro. Pero tiene dos pares de lados iguales. Este es un par de lados iguales. Mide lo mismo. Y este es el otro par, que también cada uno mide lo mismo. Todos sus lados son líneas rectas. ¿Ya lo viste? Ahora veamos el romboide. Esta figura tiene cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro. Pero al igual que el rectángulo, tiene dos pares de lados iguales. Este es un par y mide lo mismo. Este es el otro par y también mide lo mismo. Además, todos sus lados son líneas rectas. Ahora veamos el círculo. El círculo tiene solo un lado y este es curvo. ¿Observas? No tiene líneas rectas sus lados. Porque su lado es curvo. ¿Viste? Ahora veamos el rombo. El rombo tiene cuatro lados iguales. Uno, dos, tres, cuatro. Y todos sus lados son líneas rectas. Que van a medir lo mismo. Ahora veamos esto. Hay figuras que tienen más de cuatro lados. Por ejemplo, esta tiene cinco lados y se llama pentágono. Esta otra tiene seis lados y es un hexágono. Hay figuras de siete lados que se llaman heptágonos. Y las figuras de ocho lados se llaman octágonos. Pero hay muchas más figuras con muchos lados. Aunque también hay figuras con lados curvos, como las que tú estás viendo ahorita. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Hay que clasificar estas figuras que tú estás observando. Vamos a empezar con las figuras que tienen todos sus lados rectos iguales. ¿Te acuerdas cuáles serán? ¿Cuáles serán de las de aquí abajo? ¡Ah! Muy bien. El rombo tiene sus lados iguales y son rectos. El cuadrado. Y bien, el triángulo equilátero. Ahora vamos a clasificar las figuras con todos sus lados rectos, pero desiguales o diferentes. Muy bien, el triángulo escaleno. A pesar de tener tres lados, los tres lados son diferentes. Pero también el triángulo isósceles. Dos lados iguales y uno diferente. Y esta figura de cuatro lados, que todos sus lados son diferentes. Ahora vamos con las figuras con lados rectos y curvos. Bien, esta, esta otra y esta otra. Ahora veamos cuáles figuras son con sus lados curvos. Todos sus lados tienen curvos iguales también. Y el círculo. ¡Bien hecho! Pero no es la única clasificación. También podemos clasificar las figuras dependiendo el número de sus lados. Por ejemplo, aquí vamos a poner figuras de tres lados. ¡Bien! Los triángulos tienen tres lados. Figuras de cuatro lados como estas y figuras de cinco o más lados. Recuerda que para clasificar hay muchas formas de clasificarlas. Esperemos te haya servido este video. Gracias. Gracias. Gracias.